Ok, luego, luego que se ha determinado, digamos, la actividad individual, porque, pues, cada partida y cada actividad que se hace en el periodo debe tener su liberación y su testigo de obra. Ahora toca un trabajo que es el trabajo de compilar. Y aquí, muchachos, también los supervisores somos claves, porque la persona que va a compilar, que en todo caso la compilación de eso es lo que se conoce como la evaluación. Cuando se está compilando, los que sabemos que se hizo en obra, si existe alguna duda, algún papel perdido, algún testigo que no está, alguna liberación que no encuentran, quien va a saber eso, muchachos, va a ser el supervisor. Entonces, aunque nosotros no trabajamos en este documento, pero generalmente somos pieza clave dentro de lo que se va a hacer. ¿Por qué se hace una evaluación? Vamos, vamos a entender esto. Yo tengo un cliente, yo tengo un cliente, y ese cliente es el que tiene el dinero para pagar. Pero ese cliente tiene también un sistema o tiene un departamento, en todo caso, de finanzas. ¿Ok? Ese es el departamento el cual le permite o con el cual el cliente le dice, sí, págale a esa persona. Pero antes de que algo pase a finanzas, es revisado por el propio departamento, que vamos a suponer que es construcción. Entonces, construcción recibe toda esa sumatoria de testigos, de cantidades de obra, todo eso. ¿En qué? En una carpeta compilada, llamada evaluación. Cuando esa evaluación ha sido aprobada por construcción, entonces ahora nosotros podemos llevar esa evaluación, o puede ser pasada, a ese departamento de administración, de cobro, ¿no? ¿Para qué? Para que si todo está en orden, nosotros podamos, y ojo, no es que se hace así siempre, la evaluación nosotros hacemos primero una proforma. Es decir, decimos más o menos cuánto dinero le vamos a facturar, y si finanzas está de acuerdo, entonces generamos una factura. ¿Ok? Con esa factura es que a nosotros nos van a dar el dinero en nuestra cuenta bancaria. David, ¿y por qué tú mencionas esto? Si yo soy supervisor, esa plata no la veo yo. Sí, porque yo necesito que ustedes entiendan una cosa. Vamos a suponer una obra. Vamos a suponer una obra en una línea de tiempo que dura un año. Entonces, esto será enero, febrero, marzo, abril, vamos a llevarlo hasta junio, mayo y junio. Son seis meses que dura esa obra. Y el contrato, vamos a suponer que ese es un contrato por 200 mil dólares. ¿Qué se esperaría si yo tengo seis meses para hacer esto? Bueno, no le voy a poner 200 mil. Le voy a poner aquí, le voy a poner 180 mil. Yo esperaría, yo como contratista, al menos que cada mes yo cobre 30 mil dólares. Evidentemente en enero no voy a cobrar nada. Esto está malo. Aquí es que yo voy a empezar a cobrar los primeros 30 mil. Y aquí los otros 30 mil. Ahora, ¿de qué depende de que este número sea así, tan redondito, tan exacto? Eso va a depender de la estrategia que yo tenga en ejecución. Porque yo solamente, la obra que les puse es muy sencilla. Les dije, no, vamos a hacer una pared. Pero yo tengo que ser estratega, tengo que ser bastante smart, como dicen los americanos, para nosotros saber qué actividades hacer de manera tal que yo pueda generar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, la persona que lleva el contrato les va a preguntar a ustedes como supervisores y al ingeniero residente, mira, ¿puedo ejecutar esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Esto se puede adelantar? Porque nos interesa que haya un flujo de caja continuo. Y la pregunta que ustedes pueden estarse haciendo es, ¿por qué quiebran tantas empresas en Venezuela? En algunos casos. Porque resulta, muchachos, que aquí la empresa empezó con cero. Y empezó con su capital. Cuando llegó este monto, en este momento, que esperaba cobrar 30 mil, resulta que los periodos de espera son más o menos de dos o tres meses. Es decir, estos 30 mil realmente los cobran como por aquí. Quiere decir que aquí yo sigo trabajando con mi capital. Son dos meses en los cuales yo estoy trabajando con mi capital. Y aquí, lo que yo haga en este, lo voy a venir cobrando es por aquí. Y aquí, quiere decir que si un pago de estos se atrasa, yo voy a trabajar todo este tiempo sin cobrar absolutamente nada. Porque incluso el pago de junio termina siendo como en diciembre. Entonces, con estos tiempos de espera que a veces son tan largos, la empresa no puede soportar porque no tiene capital para trabajar. Entonces, nosotros como supervisores debemos entender que cada cosa que se hace va ligado a una porción de dinero. Y que esa porción de dinero, nosotros tenemos que ser estrategas en conjunto con el ingeniero residente y con el planificador para saber qué cantidad de obra puedo adelantar, cómo juego con los obreros para que rindan lo más que se pueda de forma tal que el flujo de caja o la cantidad de dinero proyectada todos los meses se cumpla. Fíjense que este ya no es un tema de supervisión, de habilidades blandas, de habilidades duras. Esto es un tema simplemente, muchachos, de dinero. Porque un contrato al final termina siendo dinero. David, entonces mencionaste algo que era que todos los testigos iban metidos aquí. Sí, sí, y ¿cómo se ve una evaluación? Ok, yo les pasé una evaluación para que ustedes la revisaran. Y una evaluación tiene un aspecto similar a esto. En esa evaluación, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, fíjense, todas las partidas del contrato. Yo aquí tengo, si fuera el contratico de la pared que nosotros teníamos, tendría la pared, el friso, la pintura, tal cual, muy parecido al que yo hice allí a mano bastante feo. Entonces, vamos a tomar uno. Este que dice, remoción de sedimentos de suelo contaminado. Esta es la partida 3.4. Si alguien tiene esto abierto en el celular, en la computadora, pues me sigue. Remoción de sedimentos de suelo contaminado con hidrocarburos, poca o cualquier otro derivado del petróleo. Ajá. ¿Cuál es la unidad de medición? Metros cuadrados. ¿Cuánta cantidad? ¿A qué se llama cantidad contractual? Muchachos, la palabra contractual quiere decir que es lo que dice en el contrato. Entonces, en el contrato decía que tenían que remover 9.000 metros cuadrados de sedimento. ¿Ok? Entonces, esos 9.000 metros cuadrados de sedimento tenían un precio unitario, ya alguien los había calculado, de 42.348. Y como eran 9.000, entonces yo debo multiplicar 42.000 por 9.000 y da 381 millón de bolívares. Se van dando cuenta cómo impacta que usted sea eficiente en su trabajo. Se van dando cuenta cómo impacta que usted sea capaz de cumplir las metas con los obreros y que la gente haga lo que tiene que hacer, que la gente haga bien lo que tiene que hacer y que la gente haga bien y a tiempo lo que tiene que hacer. Ese es el concepto de supervisar. ¿Ok? Entonces, allí hay una cantidad acumulada. Fíjense que aquí ejecutado en el periodo anterior de 4.050. Hay una cantidad ejecutada en el periodo. Aquí. Y hay una cantidad acumulada que evidentemente es la suma de lo anterior más lo ejecutado y queda además por consumir. Entonces, usted sabe cuáles de estas partidas les queda más. ¿Qué haría yo? Bueno, me queda 5%. Lo primero que yo ataco, el próximo corte, el próximo periodo, es ese 5% que me queda ahí. Porque a lo mejor es muy fácil de lograr. A menos que esté parado por otra cosa. Entonces, para eso se hacen las reuniones diarias, las reuniones semanales para ver qué se va a hacer con el equipo de forma tal de lograr que esto al final de mes o al final de semana, como sea, que el dinero que se va a cobrar aquí, fíjense que esto termina acá, en total se va a cobrar monto anterior, monto en el periodo, se van a cobrar 381 millones. Es decir, 8.39%. Este es un contrato que apenas lleva 55% o falta por consumir 55% y ya se ha hecho el 32%. Entonces, estos son números, muchachos. Fíjense, nosotros, y sobre todo aquí en Venezuela, yo me enorgullezco mucho de esto, los que somos supervisores, generalmente, somos ingenieros. Entonces, en otros sitios, el supervisor no necesariamente es ingeniero. Y a lo mejor estos números no le dicen nada. Pero cuando nosotros somos ingenieros y además estamos de supervisores, nuestro próximo paso es que probablemente vamos a ser nosotros los residentes de la obra. Entonces, yo necesito, como supervisor, ya ir entendiendo esto porque cuando yo ascienda, pues, debo conocer estos números que tengo acá. Preguntas adicionales. ¿Se entendió lo que es una evaluación? ¿Se entiende cómo se ve el resumen de todo el periodo para cobrar? ¿O hay dudas por aquí? Oye, tanto silencio me dice que... Ah, ok. Por aquí dice se entiende. Sí se entendió todo. Ok. Perfecto. Hay una manito levantada. Marielis, no sé si eso es bien. Ok. Ya Marielis pasó una manito que excelente. Muy bien. Hay otra cosa que también como supervisores nos podría dar curiosidad. David, cuando yo llego a la obra, cuando inicia mi hora de la mañana, ¿cómo yo sé lo que tengo que hacer? Ok. ¿Qué voy a hacer? Porque yo veo que hay muchas cosas que puedo hacer, pero realmente ¿qué se espera de mí que yo haga primero y qué se espera de mí que yo haga después? Aquí, muchachos, es donde nosotros también, aunque no somos supervisor, es diferente de planificador también. Ok. El supervisor alimenta en algunos casos al planificador porque el planificador va a necesitar algo que él llama las precedencias. Ok. Ok. No todos los planificadores saben de construcción o les toca aprender también. Pero, por ejemplo, yo no puedo decir en una planificación que primero va el friso y después van los bloques. Eso sería absurdo totalmente. Entonces, bajo esa premisa, nosotros debemos, como supervisor, apoyar al planificador. Pero no somos planificadores, no somos nosotros los que vamos a meter la mano a hacer la planificación, aunque he visto actualmente también y me dicen, por favor, si alguien ha vivido eso, he visto casos de casos donde el mismo supervisor anda cargando la planificación o revisa la planificación, pero son casos de casos. David, ¿y cómo se ve esa planificación? ¿Qué es eso que alimenta el supervisor? Bueno, yo tengo por aquí, yo les pasé un archivo, creo que el archivo que les pasé es un archivo .mp. También se los pasé en PDF. yo voy a ver si lo logro abrir, muchachos. A ver aquí, si yo logro abrir ese archivo. Ajá. Les voy a dar aquí, no sé si un truquito, si algo que a lo mejor a ustedes les convenga, pero nosotros deberíamos tener en nuestra máquina Microsoft Project. Ojo, no es el único programa, ¿ok? Hay primavera, hay Project, pero este que yo estoy utilizando aquí se llama Project Libre. no es una superversión para nosotros hacer cosas, pero al menos me sirve para abrir los archivos de Project. Esta versión es gratuita, es ligera, al menos para visualizar. Entonces, tengan por ahí dentro de su caja de herramientas que existe una cosa llamada Project Libre que les permite abrir los archivos. Eso por si acaso algún día tienen internet, porque por internet no van a poder descargar Project. O si lo descargan va a ser craqueado y bueno, todo un tema, ¿no? Pero, o no es tan sencillo, van a tener que meterse en páginas raras y tal, pero Project Libre sí, es una versión de software gratuito y él me permite a mí saber qué se va a hacer. Entonces, yo voy a observar un poco por acá en qué consiste una planificación. Yo como supervisor no voy a revisar mucho esto, pero yo debería saber, yo debería ser capaz de entender un poco qué hay aquí. Esto no me permite, ya va. Voy a hacer así. Ya va muchachos, voy a tratar de que esto se estire para poderles decir a ustedes lo que quiero mostrarles. que ustedes al menos entiendan. Ok, bueno, creo que por aquí. Los que vivan en Puerto La Cruz, de la semana que viene, luego del Día de las Madres, tenemos un curso de Project también. Si alguno necesita este tipo de formación, pues, son bienvenidos. Esa formación sí es presencial, entonces, con muchísimo gusto, pues, si desean hacerlo, le podemos pasar la información. Ajá. Aquí. ¿Qué hay en una planificación? Y por eso es que es interesante el tema de qué hago primero, qué hago después. Fíjense. Estas actividades generalmente son discutidas entre todos. Este, firma del acta de inicio, reunión con el cliente, esto es más que todo administrativo, ¿no? Pero entonces, en este proyecto particular era un proyecto de ingeniería, no hay actividades de construcción, pero evidentemente esta secuencia de actividades generalmente la saben las personas de construcción cuando es un proyecto de construcción. Entonces, el planificador se sienta con los supervisores, con los ingenieros, mira, vamos a hacer esto, ¿qué se hace primero? ¿Qué se hace después? Y lo otro que después donde alimenta al supervisor es en decirle, por ejemplo, si ustedes no son cocineros, si ninguno de nosotros hubiera hecho, yo hubiera hecho, jamás en mi vida he hecho una torta de estas de cumpleaños, un pastel, pero si a una persona que es repostera le preguntan ¿cuánto tarda hacer una torta? A lo mejor te dice bueno, son dos horas hacer tal cosa, en cuatro horas tienes una torta. Hay que preguntarle al experto. Entonces, aquí estos son tiempos estimados donde por ejemplo, solicitud, esta, entrega de plano en formato CAD, tres días. Este tiempo es un tiempo proyectado, eso quiere decir que ese tiempo puede ser más o puede ser menos. Lo ideal es que sea menos o igual. Si ese tiempo es más, nuestra planificación se atrasa muchachos. Ajá, ¿y cuándo va a iniciar? Ah, bueno, esto debe iniciar o debía iniciar el 20 de septiembre de 2019 a las 8 de la mañana. Entonces, un supervisor, aunque muchas veces estas tareas se coordinan con el ingeniero residente, ya debe estar claro en función del mes que lleva la obra y haber revisado la planificación de cómo va y qué debe hacer. O sea, si yo estoy supervisando esto y estoy en agosto, ya yo sé que a principios de septiembre ya yo estoy haciendo estos planos que dicen aquí CAD. Al 20 tienen que ya estar listo eso o al menos estoy gestionando cosas. Fíjense, por ejemplo, no, que vamos a hacer un vaciado y lo vamos a hacer el 30 de mayo que hoy es 8. Ya yo tengo que ir llamando a la empresa que vende el concreto, ver si hay disponibilidad, si esos días hay camiones para mí. O sea, ya yo tengo como su... A lo mejor no lo hace el supervisor porque eso generalmente lo hace el residente. Pero el supervisor es que también tiene que estar y decirle jefe, ya viene el vaciado, por favor, vamos a ir gestionando todo esto. Ajá. Y para que esto sea más visual, entonces hay una fecha de inicio y hay una fecha en teoría de terminado. Pero también para entender este tema de project, nosotros tenemos lo que se llaman las predecesoras. Entonces, esas tareas predecesoras generalmente son... Me explico qué es una predecesora. Estas tareas aquí tienen unos números. ¿Ok? Voy a ponerlo más chiquito. Estas tareas acá tienen unos números. Entonces, la solicitud de formación de ingeniería de planos, de planos iniciales, la tarea predecesora es la 2. ¿Qué dice la tarea 2? Inicio. Ok. Vamos a ver otra por aquí. Revisión del análisis de flexibilidad. Predecesora, la tarea 29. La tarea 29 es entrega del análisis de flexibilidad. Es decir, si yo no lo entrego, no lo puedo revisar. Entonces, esta secuencia de cosas, de qué es primero y qué es después, además de que project maneja un lenguaje que dice inicio-fin, inicio-inicio. ¿Qué quiere decir inicio-fin? Inicio-fin es, imagínense que se van a poner los zapatos o se van a vestir y ustedes dijeran, por ejemplo, me pongo las medias, me pongo los zapatos. Esa es una actividad inicio-fin. O sea, o cuando una termina, la otra comienza. Pero, yo podría tener una actividad, por ejemplo, como, aunque no se deba, manejar y hablar por celular. Son dos actividades que yo puedo inicio a manejar e inicio a hablar por teléfono. Si tuvieron manos libres, a lo mejor lo puedo hacer. Y son dos actividades que inician a la vez. Por un lado, estoy vaciando concreto y por otro, estoy instalando unos bombillos en una caseta de vigilancia. Son dos actividades que no tienen nada que ver, pueden ser estar-estar, es decir, inicio-inicio. Entonces, esas precedencias y todo eso es lo que nosotros trabajamos en el curso de Project. Pero es muy bueno que un supervisor también se acerque y le diga al planificador para ver cómo vamos. Esta es la fecha de hoy. Se supone que debía tanto. Y claro, después el planificador aquí les va a mostrar, en este diagrama de Gantt, les va a mostrar cómo va realmente el proyecto y cómo va la curva. Entonces, yo no quería dejar de mostrarles esto, muchachos, porque es importante que ustedes también entiendan que ustedes no llegan a la obra a estar tirando flechas y a estar adivinando. Cuando nosotros vamos a una obra, nosotros vamos de acuerdo a toda una planificación, de acuerdo a todo un plan general. Esto se entiende, muchachos. Se ve lo que es una planificación, se sienten que pueden ver cómo la van a utilizar dentro de su día a día. Ok. Genial. Muy bien. Y si no entienden, simplemente muchachos me dicen, no lo vi. Voy a preguntar otra vez. Miguel, ¿qué sucede cuando la aclar... Ajá. Bueno, mira, eso es lo normal. Eso de que la planificación no cumple los tiempos es lo normal. Precisamente, eso era lo que hablábamos en la clase anterior cuando la curva se atrasa, porque cuando esa curva se atrasa, nos toca entonces tomar diferentes acciones. La planificación no cumplió los tiempos, pero hay que ver si es la planificación completa, y ahí ya simplemente estás muerto, ya no hay vuelta atrás, o si detectas después de unos días que vas atrasado. Eso es diferente. Porque de hecho, uno lo hace. O sea, uno de repente dice, empieza uno a pintar su habitación y dice, bueno, esto lo termino en un día. Oye, llevo un día y apenas llevo una pared, pero tú tienes que estar listo mañana. ¿Qué hace uno? Se busca un amigo, dos amigos, mira, ayúdame a pintar la pared. Metes más gente y terminas la pared en el tiempo que tenías estimado. Entonces, lo mismo se hace en las obras. Oye, la obra no está yendo como yo creía, entonces vamos a tener que trabajar turnos nocturnos, vamos a meter una cuadrilla más grande. ¿Cuál es el resultado de esto? Que le va a costar más dinero a la contratista. Entonces, lo que la contratista había estimado como estipendio, a lo mejor ahora va a tener que agarrar ese poquito de estipendio y quitarle un pedazo porque tuvo que meter más gente de la que estimó. Pero eso es normal. Es muy normal que los tiempos a veces no se cumplan porque llueve, porque hubo un paro, porque el sindicato dijo que hoy no trabajaban, porque los obreros no tenían agua. Eso es, aquí en Venezuela eso es normal. O sea, sería mentira decirte que eso es real. ¿Ok? Otra pregunta. Ok, si no hay más preguntas, vamos, ya con esto voy a concluir. Y es que yo desde el principio les estoy hablando de partidas. La pregunta es ¿qué estructura tiene una partida? Y realmente ¿qué es una partida? Porque cuando nosotros hablamos de partida, yo les dibujé por aquí al muñequito John, no sé dónde era que estaba John. Ajá, y les hice esto y les dice partida, pegar bloques. Pero una partida realmente no es así y tan a la ligera. Entonces, hay un documento que nosotros utilizamos dentro de lo que es el mundo de la contratación y adicionalmente del control y el seguimiento de obra que se llama alcance medición y forma de pago. Fíjense los tres. También este documento se llama descripción de partidas. ¿Por qué es importante esto? Vamos a leer una partida y lo vamos a entender. yo tengo por aquí un partidario de hecho creo que a ustedes no les he pasado unas partidas de estas. Vamos a ver no me he ido chicos estoy acá ok por aquí buscando ok yo voy a hacer el espacio vamos a cortarla aquí copiar y se las paso por acá ajá ahí les pasé la la partida vamos a revisar esto evidentemente lo que yo les estoy pasando es un pedacito de un documento ok fíjense que es todo un documento completo donde están todas las partidas de ese proyecto y donde se han definido cada una de ellas ahora bien vamos a leer una partida la partida que vamos a leer se llama calicatas exploratorias quien me dice que es una calicata imagínense que tienen un trabajo y les dicen que el trabajo van a ganar 3000 dólares pero solamente si saben lo que es una calicata no no lo han escuchado no hay civiles por aquí no lo he escuchado pero lo estoy buscando en internet te quieres ganar te quieres ganar te quieres ganar los 3000 dólares vale yo no sé que es civil pero pero dice que es una estación de terreno mediante una excavación o perforación exactamente yo de repente quiero ver cómo está la integridad de un soporte o necesito colocar algún soporte alguna cosa yo en este caso abro abro unas algunas excavaciones y esas excavaciones usualmente son pequeñas para revisar algo colocar algo meter una tanquilla o eso eso es una calicata exploratoria ok entonces viene vienen ustedes como supervisores y están haciendo esa excavación voy a ponerles el caso están haciendo esa excavación que es una excavación un huequito así ya ustedes supongamos que lo hicieron llevan la mitad y el día ustedes se van a las cuatro y media y el día siguiente cuando llegan cayó un palo de agua y la excavación que ustedes tenían ahora está llena o está a la mitad de agua vienen ustedes y dicen nada mi trabajo era hacer la calicata yo voy a hacer un drenaje con una bomba de achique y le voy a decir al cliente cliente págame el drenaje porque llovió y eso no lo tengo yo en mi contrato que va a hacer el cliente el cliente va a agarrar y va a decir ok calicata de qué partida era eso no esa era la partida de calicata exploratorias ok vamos a leer entonces dice esta partida comprende sin limitarse a ello a el suministro y transporte de materiales equipos y personal necesario para ejecutar los trabajos de excavación manual ok usted no le puede pedir a la empresa unos guantes o al cliente no que dame unos guantes dame una pala dame no porque cuando usted hizo el apu de esta partida usted metió los materiales que a mí se me olvidó bueno usted acaba de haber cometido un error en su vida pero la responsabilidad es de usted utilizando herramientas menores palas chícoras pico para calicatas son 12 calicatas de un metro por un metro por un metro son 12 cubitos de uno por uno por uno que usted va a abrir en la tierra incluye el entibado y el drenaje achicamiento y protección de la excavación en caso de requerirse señores ustedes como supervisores eso lo debe saber que incluye el contrato y que no que le van a pagar y que no para que usted no se ponga creativo y se ponga a estar inventando cosas entonces si usted está haciendo calicatas léase el contrato entonces dice el relleno de la calicata con material de préstamo apisonado a mano rellenado y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos o sea que yo también tengo que buscar relleno y ponerlo para acá eso no me lo van a pagar eso ya está incluido en el costo de la calicata todos los trabajos serán acordes con las especificaciones generales particulares de construcción y planos del proyecto ok entonces yo no puedo inventar no es que voy a hacer calicatas de 1.1 por 1 no porque el plano dice que es de 1 por 1 por 1 cumpliendo con los controles de es su marco de trabajo usted no puede estar inventando ni haciendo las cosas como usted quiera usted tiene que basarse en lo que dice la partida ahora supongamos que aquí no hubiese dicho protección excavación sino solamente la excavación usted hubiera podido reclamar sin ningún problema mira págame esto adicional porque no estaba en el contrato pero como aquí lo dice muy claro usted no puede reclamar saber cuándo yo gano y saber cuándo yo pierdo si yo me sé las reglas yo en algún momento puedo jugar con la pérdida o con la ganancia pero si yo no me sé las reglas me va a dar igual voy a andar por la vida reclamando cosas que a veces ni si si son ciertas o no y lo otro es cómo se va a pagar esta partida se va a medir y pagar por metro cúbico de tierra excavada a mano de acuerdo con lo señalado en los planos entonces usted debe ser capaz de todos los días echar su calculito y decir ah ok hoy sacaron tantos metros cúbicos de arena entonces yo llevo tanto por ciento de esa excavación se entiende esto muchachos se entiende lo que es una partida se ve cómo no es nada más poner pegar bloques o sea todo esto tienen ustedes que entender qué es lo que está pasando miguel granadillo hay que leer si hay que leer o sea el supervisor muchachos no es una persona que está ahí paseando y que está viendo el techo bueno el techo del tráiler si está metido el supervisor es una persona que tiene que estar allí miguel las especificaciones técnicas son es otra cosa ok voy a ver si tengo por aquí una un documento para mostrarte lo que es una especificación técnica y eso suele confundirse mucho también la gente ve esto y dice no es una especificación técnica no aquí lo único que se está hablando es de cómo se tiene que hacer el contrato o cómo se tiene que ejecutar la partida pero no se habla de la especificación el alcance correcto ese es eso que acabamos de leer es el alcance de la partida vamos a ver si tengo aquí ok te voy a mostrar esto que forma parte de nuestro curso de control de calidad en proyectos de ingeniería vamos a ver por acá fíjate este es el índice de una especificación de construcción en una especificación de construcción o en una especificación técnica ya no se habla solamente de la partida sino que se habla de cómo se va a ejecutar el contrato y esto también le interesa de una u otra forma el supervisor porque porque hay un apartado por ejemplo que es de mano de obra y te puede decir que solamente se acepta mano de obra nacional y viniste tú por alguna razón y te trajiste cinco trinitarios porque los tipos son muy buenos soldando y dicen yo me voy a llevar esos trinitarios para allá olvídalo porque la especificación de construcción dice que la mano de obra es nacional mira este que de repente los materiales yo encontré unos más baratos por allá en china bueno lea la especificación de calidad de los materiales porque dice que los materiales tienen que cumplir con norma no sé estadounidense entonces la especificación como tal o sea si usted va a hacer de repente con la calicata no lo vemos muy claro porque la calicata es una excavación en la tierra y no implica quizás algunas cosas pero si yo fuera a instalar por ejemplo no sé un tanque yo necesito la especificación técnica del tanque la partida dice construcción de un tanque de tal capacidad donde debe incluir el transporte no sé qué pero la especificación técnica del tanque me dice es un tanque API 650 de tales medidas con espesor de plancha tanto los espesores de soldadura los electrodos o sea es el resumen muy detallado de todo lo que son cada uno de los elementos que voy a estar allí en una fundación por ejemplo especificaciones de construcción civil las barras de refuerzo el acero de refuerzo debe ser material tal aleado con no sé qué cosas se evitarán tales aleaciones debe ser de tipo tal los tubos deben ser con duvente perfil pesado tal entonces la partida les dice que tienen que poner tubos estructurales pero viene usted y pone cualquiera y le va a venir ahí si viene la persona de calidad el inspector que si se sabe las especificaciones técnicas al detalle y le dice mi hermano está muy bien el tubo muy bien lo que usted montó pero ese perfil es ligero y la especificación técnica dice perfil pesado por favor me desmonta todo eso y búsquese el perfil pesado que dice la especificación entonces ustedes como supervisores son la primera carne de cañón con el supervisor del cliente o sea ustedes son los que van a llevar los golpes porque es a ustedes a los que van a auditar son a ustedes a los que van a inspeccionar y son a ustedes los que le van a mandar a demoler cosas y a tumbar cosas si no están dentro de las especificaciones entonces un supervisor se debe leer sus especificaciones se debe leer el alcance de las partidas para poder estar clarito dentro de la obra preguntas adicionales dudas perfecto perfecto muchachos les voy a dejar por el día de hoy si no hay más preguntas y con esto cerramos la parte de control de avance espero que los conceptos para ustedes sean ahora más digeribles y nos vamos a concentrar la próxima clase en todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad vamos a entender por qué dentro de un proyecto como supervisores nosotros debemos entender muy bien la función del plan de la calidad aunque no somos los inspectores aunque no somos QAQC pero todo lo que hacemos debe estar acorde con los con el plan de la calidad ok voy a dejar de compartir y acá hacer una pausa